y la otra vez fui a cortar con mi hermana porque me va a tener uno grande así como el tuyo como eso así el romero y dije voy a cortar de ahí y si lo sacó lo tiró que ya no lo quería dije hijo de yo quería como se le dio bien bonito a mi hermano porque a mí no se me daban si es así porque una vez siempre compré y se me hizo en una maceta también pero una maceta chiquita y se me hizo bien grande bueno no tan grande pero no cabía dentro de la maceta y lo puse en el suelo pero yo lo puse lejos pues si se me olvidó regarlo y se me secó y ya no quiere volverme a prender pero como le cae el agua en la lavadora como tiene hoyitos la cubeta y el romero si lo pones en un frasco si le salen raíces ya mire ya supe pues yo he intentado y no le he logrado reprobio porque quería también ir para la entrada con la cochera ajá y le dije que voy a hacer un circuito de romero porque voy yo mismo ah si y puse dos le di uno a estela y el otro quien sabe si porque se le secó a ella y le di el otro por no se si lo sacó de repente ella no lo vi pero dijo que ella no lo había sacado y yo pues antes tenía bueno teníamos permiso de sacar de agua con de ir la bomba y pues iba y le habría cada que me daba mi gana y puse un montón de plantas pero ya no hubo pues agua y apenas acabo de poner el tinaco y ya quiero volver a poner mis plantas no de muchas de poquitas casi son puras del desierto pero si quiero tener como algunas y el otro día fui al basurero a juntar botes de esos baldes para lo mismo para hacer hoyos y enterrar los botes y sembrar pero solamente algunas que quiero no todas o sea no todas regarlas como una de romero de romero si quiero mucho una poquitas matas pues así que las demás no ay no si encontré me encontré como 5 botes pero se los quiero para sembrar cilantro y me encontré un montón de nopales tirado y me los traje y ahorita tienen un montón de nopales le están saliendo un montón porque cuando ellos van de ir donde lleno el tambo pues ahí en veces voy a lavar la pala o voy a lavarla así se tira el agua ahí y entonces ya se están poniendo muy bonitos muchos 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 pero quiero que se hagan así como así pues así como desparramados no cuidados así bonitos creo que se hagan así como antes que se hagan así como